Yo creo, como he dicho antes, y me repito de nuevo, considero que el match es para Rosalina, debido a que fastidia tanto como el approach de Terry, no tiene mucho rango, al final es un soto, tienes un approach estilo Ryuken, en el que Rosalina tiene más rango que tú, y jugando defensivo va a ir mejor, y jugando agresivo también va a ir mejor. Yo diría que Terry, la ventaja que tiene es que necesita pillar menos veces para sacar más daño, al final con que te pille dos veces te saca 60. Si, te saca. Si daño te hace, el problema es que contra Rosalina y Luma, por ejemplo, muchos de los combos no los puede hacer, ¿no ves? Ahí, por ejemplo, le ha hecho el agarre y le ha cortado totalmente el combo de la garre. El, el, si, el, el, el throw combo se lo corta. El Java Power Dunk, bien lo corta. Puede cortar muchas cosas. Si. El Java Power Dunk. El Java Power Dunk, un clásico ya. Uy, el Power Gaze que no conecta. Da un smash. De haber hecho, de haber hecho normal get up y haber estado un poco alento se lo habría comido, eh. Pues, bastante, le hubiera hecho bastante, bastante daño. Probablemente no hubiera muerto. O sea, Sivir está jugando muy agresivo ahora mismo. Es que es como, hay que jugar Terry, en verdad. Sí, es un personaje agresivo, a fin de cuentas. Pues, a ver, el approach te lo puedes llegar a tomar como en relativa calma. Uy, ahí vemos el throw combo de D-Till a Side-B a Band Knuckle. Bueno, a Side-B si lo hace con, si lo hace con, si lo hace con comando, o sea, matas, matas en nada, eh. Sí, sí. A 100, 120 en el borde, combo, a ver, kill combo, pero... Sí, al final, eh, los kill moves de Terry están todos con el de D-Till. Exacto, sí. Al final, todos de D-Till. D-Till o Jab o cualquiera de las dos. Al final, tienes que pensar también que es un personaje de D-Till en muy poco rango. Sí. Uy, ese Power Gaze se lo llevó a 90. Eh, diría que esto mal haría ahí, eh. Mmm, yo creo que no, eh. Yo creo que es por el rage que lleva ahora mismo. Es que no sabría decirte. Yo diría que mal haría ahí. Pienso, vamos. Habrá que preguntárselo luego, pero por fin consigue acabar con el stock de... Aperi se lo lleva. Sí, ve. Eh, se va obviamente Luma. Luma lleva. Backer. Uy, casi conecta un segundo Backer. Pero no vemos que esté haciendo mucho Edgar Boral. No está consiguiendo encontrar la forma de... Yo antes, ahí diría que yo habré hecho Jab o Power Dunk, aunque salga afuera. Uy, ojo, ojo. ¿Lo tiene? Eh, no. Va a volver. Va a entrar, va a entrar, claro. Gracias a la pinta. Por la altura. Si hubiera estado más bajo, no había entrado, eh. Sí. Aunque ahora mismo piensa que Sibir tiene un stock de ventaja, puede permitirse cometer errores. Se lo puede permitir. Pero... Si no se comete, es mejor. Como hay un... Diría que... Que ambos jugadores están jugando... Bien, dentro de lo que cabe. Aunque creo que... Que Sibir está llevando la partida con... Mejor. Sí. Ya que está jugando más a su música. Va... Va con calma. Uy... Es... Y... Y... Ahora mismo necesita sacar stock. Si o si. Si quiere... Si quiere tener posibilidades de ganar. Y sobre todo ahora mismo que tiene el GOG, pero lleva Power Gaser y... Y... La hitbox de eso... Ah, es una hitbox bastante grande. Y... Tiene... Diría que un golpe... Un golpe de Super Armor también. Tiene... Si, tiene unos frames de Super Armor. Pero... Realmente... Al final... Lo que sucede con Terry en este matchup tienes que... Tienes que sacarlo fuera. Sí. Y ser lo más agresivo posible. Es que con Terry el problema es cuando lo subes a mucho porcentaje y no consigues matarlo enseguida. Si no consigues sacarlo pronto se nota. Ahí ya... Si te atraganta el personaje y ya puedes perder la partida pero muy fácilmente además. Ya que tiene... A ver... También es verdad que los combos de Terry son bastante situacionales. En el sentido de que para colar... A ver... Colar Power Gaser... Eh... No cuesta demasiado en verdad. No. Pero el... Ay... El Buster Wolf... El Buster Wolf cuesta bastante más. Sí... Eh... Pero bueno... Igualmente si sabe hacer los True Combos... No debería costarle mucho hacerlo. Por ejemplo el Death y la... A Buster Wolf... Puede colar perfectamente. Ahí he visto como... Como Shire ha machacado botones. Sí, sí, sí. Full machaquito. Eso es algo que... La verdad que los... Los jugadores de Terry hacemos bastante. Ya no... No es... Es sintonía general de Smash, eh. O sea el... El que te esté... Machaca el botón para intentar cortar y... Pero más cuando lleva un personaje en un fighting game ya es cuando dices... Cuando en los fighting games... Eso está prohibido, eh. Ser un machaquito en un fighting game está prohibidísimo. ¿En serio? Uff... Sí, sí, sí. Anda, eso no... O sea... A niveles medio altos de juego está prohibido. Te lo castiga. No tenía ni idea yo de eso. Pues... Y es normal en verdad que lo haga. No va a volver y le castiga efectivamente. Hay un... El dive que... Más que nada... Lo que mata es Luma al final. Claro, claro. Ahí no ha tocado Luma. Es que no tiene que buscar el meteórico. Tiene que buscar el... Echarlo fuera. Claro. Porque al final... Tiene una entrada un poquillo mala. Mientras que... Rosa tiene muy buena entrada en general. Puede salir muy bien ahí en pegar. Exacto. Uy... Eso no entra, no entra. Tiene mucho raid. Si no hubiera tenido raid, a lo mejor entraría. Vemos que ahora Boral está manejando mucho mejor la situación. Ahí Terri en sin el aire, aunque no lo parezca. Eh... Tiene bastante movilidad. Sí, sí. Sí. Y es peligroso, en verdad. Porque como te cuele algún... Side B... Más... Más... Más que lo que te pueda colar. ¡Uy! La burla ahí. Buena, burla. O sea... Killa... Killa te da un true combo. O... Ha hecho el Side B para... Se ha condenado. Se ha condenado ahí. Sí. Ha hecho el Side B malo porque como estaba de espaldas. Claro. Pues... No lo ha movido bien. Ah... Cierto, cierto. Que no hemos puesto que van 1-0. Que esta es la segunda partida. Claro. Sí. Así ve a Andaluz, ¿no? Sí. La gitano. Ah, ya decía yo. Y bueno, vemos que en esta partida ahora está consiguiendo tener la ventaja. Parece ser que esa... Mmm... No creo... No creo que sea por tema de adaptación. Yo creo que es simple que al principio ha tenido más la iniciativa. Y le está compensando. O sea... ¿Cómo se diría? Está haciendo Snowball esta partida. Esta partida diría que es más Snowball que... Que Adapt. Es posible. ¡Uf! Eslefes más. No se lo llevaría. O sea... ¡Uf! Ahí ha intentado un segundo vez más. Side B. Vemos que lo envía bastante lejos. No. Clean Fire. No conecta. Ahí está. Ahí busca el Death Teal para asarlo fuera como tal. Pero ahora... Ahora... ¡Ah! ¡Ah! Va a otro hombre. Sí, sí, sí. Justo lo que... Por la posición. Power Hazel. Madre mía. Ese Luma ha muerto 27 veces. Vemos que se da la vuelta solo. Ahí... El Death Teal. Las típicas mechanics de... Personajes de... Juego de lucha. Me saca ahora mismo... Eh... El momento que se descuide puede castigar un landeo o algún... Un Buster Wolf y... Y... Y matarlo. ¡Uy! Le golpea ahí con las piernas. ¡Joder! Hace un Nail. Lo tiene en muy buena posición. Hace el crack sub hacia afuera. ¡Uf! ¡Uy! Ahí me lo fallo. ¡Uy! ¡Ese Powered Dunk buenísimo! ¡Muy buen Powered Dunk! Que le ha dado... Le ha dado el stock. Sí, sí. Ahora perfectamente puede llegar a la remontada a Shide y... Es que... Esto es como Lucario. Sí, sí. Podría decirse que es como Lucario. Ah, ahí mismo es Shide. Te ríe... Te ríe hasta que... Que no muere, no pierde. Sí, sí. Ese Vactro que no mata. Ese Vactro que no mata. Pero lo pone en muy buena posición. A mí me gusta... Está en muy buena posición. No va a matar con Power Gager ahí, pero... No, no. Claro. Lo ha intentado, eh. Lo ha intentado. Es que es lo que te he dicho. En plataforma a lo mejor que puede hacer un... Ahí... Va que... Subirá. Uy, consigue volver. Haz más. Y... Partida para Boral. 1-1. Está muy interesante ahora mismo. Sí, la verdad es que... Bastante even. Me sorprende lo... O sea, bueno... No, la verdad es que no... No voy a decir que estoy sorprendido. Pero... Pienso que Shide está llevando muy bien el matchup. Sí, la verdad es que no le está haciendo mucho gimpeo fuera del borde y... No... Creo que está haciendo lo correcto en general. O sea... Creo que el matchup lo lleva bien. Por lo menos en... En teórico lo lleva muy bien. O al menos eso parece. Sí, sí, sí. Por lo menos... Yo me alegro en verdad de que lo lleve bien porque... El Rosania es un matchup que si no te lo conoces medianamente bien... Es un quebradero de cabeza. Sí, sí. Es... Puede ser un gol muy grande. Sí, sí, sí. Y... Yo estoy disfrutando la partida precisamente por eso. Porque se lo conoce bien. Y eso da mucho gusto. El... Así que espero que esta tercera partida nos la brinde... Nos brinde una partida muy interesante. Una partida muy interesante. Yo creo que... Algún que otro Master Wolf vamos a ver. O sea... Y... Bueno, Voral que... Ha vuelto a, entre comillas, retirarse de nuevo. Por temas de trabajo. Por temas de trabajo y... Es normal, en verdad que... El Miltia anterior fue el Miltia de los retiros. Sí, sí, sí. De golpe se fueron cuatro jugadores de la comunidad. Literal. Y en verdad es una pena, pero... Si no se puede hacer otra cosa. Las comunidades van reciclándose al final. Claro. Viene gente nueva, se marcha otra gente. Esto es como... Yo le sale de menos. Uh... Uh... Buena conversión. Ya, ya. Para Power Down. Uh... Menudo fin más habría sido, eh. Pues sí. Uh... Uh... Qué buen maseo por parte de... Sibe. Eh... No es muy buena idea hacer pummel a... A porcentajes bajos. No es una buena idea. No, porque enseguida pueden salir. Uh... Uy... Vemos ese... Bad Knuckle que no se lo lleva. Y ahora mismo vemos ahora... Uh... Uy... Esa posición muy peligrosa. Los dos jugadores se quedan pensando. Ha sido... Le ha renovado el salto. No tiene salto. Uy... Consigue volver al escenario. Uh... Qué buena ese comando de Abby. Ahí... A lo mejor... Había sido mejor un... Power Down lo hubiera pagado. No. Yo creo que sí. Eso sí. Eso sí. Ese Bad Knuckle ahí... Muy bueno. Muy muy bueno. Yo como he dicho... Yo creo que... Sibe se conoce el matchup dentro del KB. Y... Y lo está jugando muy bien. Sí, la verdad es que... Está consiguiendo mantener la calma y atacar en los momentos... Precisos en los que tiene que hacerlo. Ahí... Buen... Bueno, a ver ahí... Muy bueno de moral. Uy... Madre mía. Eso... Eso... Casi le rompe el escudo. Sí, sí. Uy... Intentas hacer la Hard Beat, pero no lo consigues. No, pero no salía ahí. Era muy difícil. Por la plataforma más que nada. O sea, a lo mejor en un destino final o algo así... Podría haber salido, eh. Exactamente. Vemos que tiene el go... Esto es muy peligroso. Uy, hace el Capsule para el lado contrario y eso lo va a matar. Ese Japs lo lleva así. Japs con Luma... Japs con Luma mata, eh. O sea... El Luma tiene... Sorpresita ahí... Rico Lina... Jeje... Uy... De Tiel de Tiel a... Van Knuckle... De Troué y... Y hace el daño... Eh, casi se lo lleva 80, eh. Sí, sí, sí. Uy, ese... Ese F en más. No va a matar el F en más ahí, pero porque estaban en... 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 En el centro de la pista. Sí, sí. Pero iba a ser un poco más y... Uy, ese Ab Tiel. Casi se lo lleva... Uy, hace el Japs. Uy, ese Macker casi se lo lleva Que buena de ahí por parte de Boral Le pega con el Power Wave Va a conseguir volver Yo creo que ahí, incluso va a ser Dark Sí, se lo hubiera llevado Yo lo hubiera encantado para Sidi ahora mismo Yo creo que lo puede conseguir Boral Todavía puede remontar, aunque tiene que hacer Tiene que remontar bastante, pero lo puede conseguir No, pero Sidi está jugando muy bien el matchup Uy, no cuela el Power Dark ahí Quizá la segunda partida diría que está un poco Y Boral Sidi Boral Sidi Sidi, o sea, Sidi para Sidi Que ha jugado muy bien Sí, sí, o sea, se nota que el matchup lo conocían bastante bien Ponemos todo el stream O sea, ponemos todo el stream